Vamos a ir de inmediato nosotros a propósito de este tema para saber cuál es el trabajo que se viene desarrollando con nuestro periodista Alejandro Padilla. Hasta Roboré existe una entrega simbólica de cisternas, tenemos entendido, se está esperando la llegada del avión cisterna también en cuestión de horas. Los detalles contigo. Vamos Alejandro. Gracias Gabriel. En este momento en la plaza principal de Roboré es el desfile de las cisternas que han llegado de parte de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Vamos a consultar al ingeniero Amelunje de este importante esfuerzo que hace la empresa de todos los bolivianos a estas cisternas que están llegando. Exactamente. A nombre de nuestro hermano presidente, el ingeniero Javier Barriga Arteaga, le estamos haciendo la entrega en la parte logística a nuestro ministro, hermano Juan Ramón Quintana. Para que con este granito de arena nosotros podamos, como YPFB, corporación, poder ayudar lo más que podamos a este evento. Estas cisternas tienen agua no potable para poder apaciguar todos los incendios que se han producido a lo largo de la carretera y los caminos de la vecina. Bueno, muchas gracias también a este ministro de la presidencia. Señor ministro, importante este esfuerzo de yacimiento. Bueno, primero agradecer, agradecer a YPFB, a nuestra empresa símbolo de la nacionalización, símbolo del desarrollo económico. Bueno, agradecer la solidaridad de YPFB, agradecer al personal, a la empresa que hace posible que estas cisternas se pongan al servicio de esta gran operación para poder controlar los incendios. Va a ser de una enorme ayuda que lo va a agradecer toda la chiquitanía, todos los hombres y mujeres que viven en la chiquitanía y el país en su conjunto. Es un aporte significativo, valorable y hay que agradecer el desprendimiento de todo el equipo de YPFB. Señor ministro, ya se conoce el plan de operaciones para el día de mañana del supertanque, se conoce extraoficial que va a ser el primer envío hacia Taperas. Bueno, vamos a ver, en la medida en que el tanque esté listo, ya hemos elegido prácticamente el primer lugar para el primer descargue, que efectivamente sería la comunidad de Taperas, que es una de las comunidades más afectadas, que está en la carretera, es un área urbana y que pone en riesgo la vida de la población. Por lo tanto, estamos privilegiando la seguridad de las personas y el primer operativo va a ser sobre esta comunidad. Gabriel Alcón, desde La Paz, le va a hacer una pregunta a la ministra. Ministro, muchísimas gracias por atendernos unos minutos. Taperas es el primer lugar, existen otras zonas, otras comunidades también con este riesgo, Charagua, tenemos entendido. ¿Qué otras zonas están dentro del plan que ustedes tienen? Sí, Gabriela, tenemos inicialmente, tanto por los reconocimientos aéreos como por la lectura actualizada de los mapas satelitales, tenemos cinco áreas identificadas de prioridad para los primeros operativos que debiera realizar este avión tanquero. Son cinco áreas muy afectadas por los incendios y esperemos que las operaciones del avión tanquero puedan disminuir sustantivamente las áreas afectadas por los incendios. Ya tenemos mañana, vamos a hacer un reconocimiento y a su vez vamos a verificar si las cuatro áreas se corresponden a la prioridad que hemos asignado o vamos a ver el comportamiento esta noche de los incendios. Así que la planificación acá es variable, eso depende, en realidad los cambios de orientación de los vientos modifican nuestras intervenciones tanto terrestres como aéreas y por lo tanto eso va a depender de cómo se comporten los vientos esta noche. Inicialmente tenemos cinco áreas, cinco áreas de intervención, un área tiene que ver en la región de San Matías, San Rafael, San Miguel de Velasco y San Ignacio, otra área Carmen Rivero Torres, tenemos otra área cerca de, en realidad tenemos sobre el río Negro, en el triángulo Mancésped, en el área que corresponde a Puerto Buch, tenemos otra área por supuesto en Taperas donde vamos a hacer la primera intervención y también tenemos un área sensible en la parte sur de Roboré hacia la frontera con el Paraguay sobre Lito Choboreca o por lo menos al norte de Lito Choboreca, son las cinco áreas en las que pretendemos intervenir lo más rápido posible con las operaciones aéreas del tanque. Ministro, se estaría operando ya a partir del día de mañana porque en cuestión de horas tenemos entendido que llega este avión Cisterna. Sí, esperamos que el avión, la tripulación estén en condiciones operables desde la mitad de la mañana, desde mañana yo creo entre las 10 y las 12, nosotros estamos ya listos para asistir técnicamente, logísticamente, a esos operativos, estamos en condiciones de incorporarnos a estos operativos de acuerdo a los requerimientos técnicos que decidan fundamentalmente la tripulación del avión. Entonces hay una tarea complementaria entre la Fuerza Aérea, la Dirección General de Aviación Civil, SAPSA y el comando que está establecido aquí en la quinta división de Roboré, que a su vez tiene un estado mayor aéreo. Entonces este es un trabajo muy complejo, este es un trabajo de relojería, este es un trabajo que requiere muchísima prolijidad porque un grado en la lectura de las coordenadas prácticamente nos modifica la intervención. Tenemos que ser los más prolijos del mundo y por eso estamos mañana a las 6 de la mañana, estamos emprendiendo reconocimientos aéreos cruzados de tal manera que de evitar cualquier error en la lectura georreferenciada. Una consulta más, ministro, si me permite. Había mencionado que se tomó contactos con Paraguay y se iba a tener los contactos con Brasil para realizar este trabajo conjunto. ¿Se tiene avances en este sentido? Sí, con el Paraguay sí, tenemos especialmente los Bañados de Lotuquis, que es una región muy cerca, muy cerca al territorio paraguayo y muy cerca también al territorio brasilero. Este es un territorio no solamente muy vulnerable medioambientalmente, sino que es un territorio que prácticamente se comparte entre los tres países. En el caso de Paraguay ya hemos establecido las coordinaciones respectivas y con el Brasil aún no, pero ya hemos iniciado los trámites para solicitar sobrevuelos de esta aeronave en el territorio brasilero para que podamos desarrollar las operaciones en esta región. Así que estamos trabajando también a nivel bilateral tanto con Brasil como con el Paraguay. Muchísimas gracias, ministro, por el contacto. Buenas noches. Muy gentil a usted, Gabriela. Hasta luego. Muchas gracias, señor ministro. Gabriela, es la información que nosotros tenemos a esta hora de la noche aquí desde la plaza de Roboré, Gabriela. Estamos atentos, Alejandra, a ver si podemos conversar también con el ministro Zabaleta, que lo vemos precisamente reunido. Si es posible, le damos tiempo. Y hay que tomar en cuenta aquello que nos había mencionado usted. Vamos, le doy paso a Alejandro. Adelante. Sí, sí, sí. Sí, está reunido el ministro Zabaleta en este momento. Vamos a consultarle, por favor, si es que nos puede atender unos minutitos. Porque están viendo también el tema del trabajo periodístico para el día de mañana. Vamos a escuchar un poquito. Señor ministro, disculpe, estamos en vivo para todo el país. ¿Qué informes se tiene del trabajo que se va a realizar mañana, por favor? Bueno, mañana, por razones técnicas, se suspenden todos los vuelos en el área de intervención del avión supertánker. Entonces, bueno, todas las naves que tenemos, tanto helicópteros como de ala fija, van a suspender sus vuelos aproximadamente entre las 9 y 12 del mediodía. Eso lo vamos a precisar mañana en la mañana. Entonces, estamos esperando que aterrice el supertánker e inmediatamente se proceda al carguillo. Se va a hacer una pequeña capacitación ahí entre todo el personal e inmediatamente despega hacia acá, hacia Roboré. Gabriela Alcón, desde La Paz, lo saluda, ministro, por favor. Hola, Gabriela. ¿Ya se tiene todo listo, toda la logística para que se pueda operar con el avión Cisterna? Perdón, ¿me puedes repetir? Le hago la consulta nuevamente, ministro. Le decía, se tiene todo el operativo al mediodía y ya estarían operando con el avión Cisterna. Usted me hablaba de capacitación al personal, de disposición de agua también para poder operar este avión. Sí, la hora exacta todavía no la hemos definido, pero antes del mediodía ya el avión debería estar en vuelo. Entonces, mañana calculo hasta las 8 de la mañana. Ya vamos a tener los últimos reportes de los principales focos de calor aquí en la Chiquitanía. Y inmediatamente definimos el plan de vuelo del avión. Y como te digo, antes del mediodía ya el avión debería estar sobrevolando la Chiquitanía para dirigirse al lugar que vamos a determinar. Resulta más, ministro, ha sido una evaluación de la afectación que se tiene. Este monitoreo se hace constante. ¿Qué cantidad de efectivos personal está trabajando para poder apaciguar también, aplicar estos incendios? Bueno, a partir de ahora el comando de incidentes de aquí de la operación Tajivo que hemos determinado está emitiendo reportes, reportes consensuados entre todas las instituciones que estamos aquí en Roboré. y de acuerdo al último reporte, más de 2.000 personas ya están desplegadas en 15 municipios en toda la Chiquitanía haciendo labores contra incendios. Entonces, no, primero valorar el hecho de que en un contingente tan grande, porque se está utilizando equipo especializado, se está enfrentando el fuego en diferentes frentes y no tenemos ni un herido ni un fallecido en toda esta operación y eso es realmente valorable por la profesionalidad, la buena voluntad y además el heroísmo con que muchos hombres y mujeres están aquí haciendo esta tarea y hay algunos durante más de una semana. Por lo tanto, es un honor estar al lado de esta gente aquí en Roboré y tenemos la firme esperanza de que en los próximos días, con el apoyo de toda esta gente que está acá, más los equipos como el supertanker que está llegando, vamos a poder reducir al mínimo los focos de calor en la Chiquitanía. Ministro, muchísimas gracias por atender la consulta. Buenas noches. No, gracias a ustedes por hacer un abrazo.